15 tips de Minecraft que no sabías Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor porque hoy vamos a ver 15 tips, 15 truquitos épicos que tú no sabías de Minecraft y que la verdad te van a servir demasiado Puedes tú cerrar los barriles para que se vean como si fueran barriles pues completos con la trampilla de abeto, ¿vale? O sea, es decir, hay varias trampillas en el Minecraft y la de abeto tiene la textura que hace la verdad pues la mayor sincronía por supuesto con los barriles Entonces tú le colocas en los lados y de esta manera puedes causar pues como que está cerrado el barril básicamente y bueno, básicamente se ve muy muy bien Puedes colocar bloques de miel debajo del suelo para que los animales no se puedan escapar y no tengas que poner vallas ni nada Por ejemplo, pues para que lo vean como se hace hermanos Pues vamos a hacerlo, ¿no? Colocamos los bloques de miel justamente debajo y para que no se vea pues de esta manera todo amarillo pues podemos nosotros poner alfombra, ¿vale? Básicamente como ustedes quieran Ponemos alfombra arriba y va a ser la misma función Como ustedes sabrán, la miel te impide que saltes Es decir, si tú tienes aquí a tus vacas, a tus cerditos Pues no van a poder escaparse porque no van a poder saltar Así que está muy bien Como ustedes pueden apreciar Entonces se dan cuenta que nada más tenemos lo que sería pues bueno Básicamente, no sé, pues una losa así al lado Muy fácil de saltar la verdad Cualquier animal podría saltar esta losa Sin embargo, pues como tenemos los bloques de miel debajo de la alfombra Los animales no pueden saltar Entonces, bueno, pues podemos de esta manera utilizarlo Para hacer pues un poquito más modernas nuestras granjas, hermanos míos Atención a este buen tip, hermanos Puedes hacer una entrada secreta que nadie, absolutamente nadie Va a saber cómo entrar porque pues bueno, nadie se va a imaginar, ¿no? Y la entrada secreta consta en tú tener un bloque Luego un cofre, luego un yunque Luego una vara de land y luego otro cofre Entonces, ¿cómo funciona esto? Como cada cosa es más pequeña que la anterior Es decir, el cofre es un poquito más pequeño que el bloque El yunque es un poco más pequeño que el cofre La vara de land es un poquito más pequeña que el yunque Pues vas a poder saltar de una manera muy impresionante De esta forma, como ustedes pueden apreciar Y vas a poder hacer una entrada secreta ¡Oh, sí! ¡Qué fantástico es eso, hermanos! Bastante, ¿no? La verdad, está súper bien Como ustedes pueden ver, como cada cosa es más pequeña Funciona como una escalera secreta, hermanos míos Un saludo especial para Wast1333333333333 Si quieres tú aparecer en el siguiente video así en la pantalla Como mi hermano, pues bueno, sígueme en mi Instagram Muchas gracias por seguirme en mi Instagram, hermano RavrexHD en mi Instagram para que me sigas Y bueno, pues que tú, claro que sí, tú puedas aparecer en el siguiente video en la pantalla Por supuesto, así que bueno, sigamos Siempre hermanos pero siempre les recomiendo Que traigan ustedes trampillas de roble O bueno pues cualquier tipo de trampilla Hola tu Y le van a decir oye pero porque rabalex Porque quiero trampillas Pues bueno básicamente porque como ustedes sabrán De esta manera podremos entrar en bastantes lugares secretos Bastantes entradas secretas Porque tu levantas la trampilla Te pones enfrente y la vuelves a presionar Y automáticamente pues puedes agacharte hasta el suelo Y entrar pues en pasadizos Secretos y épicos Del minecraft por supuesto que si hermanos Así que un tip muy bueno Siempre tener trampillas a la mano Para que puedas crear tu una lámpara de miel Es muy sencillo necesitas una vara de lente La colocas en el suelo luego colocas un bloque de miel Y luego pones una trampilla de hierro De esta forma tu puedes crear Una lámpara de miel Y la verdad se ve bastante bien para la decoración de tu casa Así que te recomiendo esta técnica Para que tu puedas tener lámparas originales En tu casa por supuesto Como ustedes pueden apreciar se ve bastante bastante bien Y pues obviamente puedes ser la más alta si quieres Entonces bueno eso ya depende De cual es como Bueno el tamaño de la lámpara como tu la quieras Vale entonces esta muy bien y funciona bastante Épico para tus casas Con el observador puedes hacer estatuas En el juego Osea básicamente porque el observador Pues tiene como que una cara Como ustedes pueden ver los dos ojos Y la boquita Y pues se recomienda demasiado Para que tu puedas hacer tus estatuas A tu gusto y que sea como que un guardián Un defensor de la aldea Así que pues consideran utilizar el observador Para hacer estatuas Para hacer pues cualquier tipo de construcción creativa Que quieras tu hacer en tu mundo de Minecraft Para conseguir volar lo más posible Con las alas de élitros Es decir para que puedas llegar a la distancia Más lejana que tu puedas Con las alas de élitros Lo más recomendable es utilizar Siempre el mismo ángulo Para pues no perder el vuelo A que me refiero Es decir siempre apunta Lo mismo para abajo que para arriba Osea si estoy apuntando así más o menos Un poquito para abajo Lo mismo para arriba No te vayas Osea no voltees tan arriba Ni voltees tan abajo Utiliza pues ahora si que El mismo movimiento todo el tiempo Y de esta manera vas a poder Alcanzar distancias más lejanas Si mantienes el mismo ángulo Y pues realmente funciona bastante ¿No? Entonces Porque luego muchos A veces hacemos De que te vas así muy arriba Muy abajo Y es donde pues Pues ya no funciona ¿No? Entonces Mantengan el mismo ángulo Cuando van para abajo Que para arriba Y van a poder llegar muchísimo más lejos Con las alas de élitros Puedes tú hacer sillones Con almohadas de colores Con estandarte Simplemente poniendo los estandartes En la parte de abajo Como ustedes pueden ver Puedes ir tú acomodando De la manera que tú quieras Para que estos sillones se vean Tremendamente bonitos Y como ustedes pueden apreciar Miren que buena forma de decoración Con estandartes Puedes hacer un estilo muy único De sillones con almohadas Hermanos míos Que bonito Chicos un tip de decoración Muy bueno Es que los marcos de ítems Ya se pueden poner En el suelo No solo en las paredes Y esto puedes tú lograr Básicamente hacer platos De comida hermanos O sea Mira nada más Que locura Esto se ve hermoso Y delicioso al mismo tiempo Claro que sí Y bueno básicamente O sea Puedes dar una decoración Increíble Con los platos de comida Como ustedes pueden apreciar Así que la verdad Está muy bien eso Y es un tip muy bueno Chavos que ustedes pueden utilizar Para lo que serían sus casas Chicos En lugar de hacer todo el proceso Para hacer concreto Es muchísimo más fácil Si tú haces lo que quieras hacer Con pues cemento Y luego le pones Una cubeta de agua encima Esto automáticamente Se va a convertir En concreto Como ustedes pueden apreciar Nada más Se moja Y se convierte en concreto Entonces La verdad Mucho más fácil Que tú de esta manera Puedas Pues hacer Básicamente Tus paredes O tus construcciones De concreto Nada más Tienes que poner agua Y automáticamente Se hace la magia Hermanos Otro tip pequeño Hermanos Es básicamente Que tú escribes Lo que quieras escribir Pues ahora sí Que en tus letreros Y en lugar de presionar Enter Cada vez que quieras Bajar No sé pues De lugar Básicamente Para escribir No sé Cualquier otra cosa ¿Sabes? O sea No sé Básicamente En lugar De poner Enter Cada vez Pues Es muy sencillo Con las puras flechas Del teclado Así que Bueno Este es un tip Sencillo Pero muchos no lo sabían Entonces nada más Con las puras flechas Puedes ir arriba y abajo No necesitas presionar Enter Y ya puedes escribir Lo que tú quieras Básicamente O sea Es muy muy fácil Y bueno Es algo que muchos no saben Aunque parezca Algo muy sencillo ¿Sabes? Todos sabemos Lo difícil que es Hacer escaleras Sin perder bloques ¿No? Entonces cualquier persona Las escaleras que hace Las hace de esta forma Y siempre terminas Perdiendo bloques Aquí a la mitad Que son innecesarios Así que ¿Cómo podemos evitar esto? Muy sencillo hermanos Con una simple antorcha Pones una antorcha Y automáticamente En el lado de la antorcha Es donde tú vas Vas a saltar Y poner el siguiente bloque Luego pones la antorcha De nuevo Y luego vas a saltar Y poner el siguiente bloque Y de esta manera No vas a gastar Ningún bloque extra Y vas a poder hacer Tus escaleras muy rápido Así que es un tip Muy bueno chicos Que les recomiendo Que utilicen Para hacer sus escaleras Hermanos míos Y luego pues al final Nada más quita las antorchas Que quieras quitar Y ya está Muy sencillo Así que ¡Voilá! Utilizar bloques De magma bajo el agua Te va a ayudar A poder tener un lugar En el que siempre Puedes respirar Definitivamente hermanos Así que bueno Como ustedes pueden ver Si aquí pones Bloques de magma Automáticamente Me voy a ir a modo survival Y bueno pues bueno Me voy a poner primero Una manzana de oro Y también resistencia al fuego Porque si no Pues te va a hacer daño Los bloques de magma Sin embargo Como ustedes pueden ver Automáticamente No se me acaba Nunca la respiración Y aquí puede estar El tiempo que quiera Para recuperar la respiración Así que Puedes llevar siempre contigo Bloques de magma Y cuando veas Las cosas un poquito Complicadas Pum Pones un bloque de magma Y te va a ayudar A respirar Así que Un tip Porque pues bueno Las burbujas Son las que te ayudan A respirar básicamente Porque pues Las burbujas son aire Hermanos míos Todos sabemos Que no podemos hacer Water drops En el nether Porque no funciona el agua Básicamente No puedes salvarte De caída con el agua Entonces les recomiendo Mucho usar bloques de slime Y siempre que dejen Apretado el botón de salto Para que de esta manera Ustedes pues No reboten Y puedan bajar A donde quieran Sin hacerse daño Así que siempre tener Bloques de slime En el nether Es lo que deben de hacer Puedes utilizar El nuevo bloque De apiario de abejas Y puedes ponerlo Junto con botones De roble Y trampillas de roble Para tu poder Simular cajones Es decir Bueno pues si Como si tuvieras cajones Allí en tu casa Bueno pues básicamente Puedes hacer esta técnica Con el nuevo bloque De apiario de abejas O sea básicamente Muy bonita la decoración Que puedes hacer Con algunos bloques De las abejas Así que Bueno Un super tip hermanos Un mega tip Espero Que te haya gustado Demasiado el video Que hayas aprendido Cosas nuevas del minecraft Unos buenos tipsitos Secretos épicos Así que si quieres Más videos como este Deja tu buen like Y suscríbete al canal Para hacérmelo saber Y comenta Que quieres que sea El siguiente video Pues claramente Lo tomaré mucho en cuenta Soy Ravarex Me despido Y nos vemos En el siguiente video Rábanos míos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!